Remix en slow, this is official remix Halloween Uh, que susto te diste esto, no salga de su casa en Halloween Hoy le vamos a fundir la luz Uh, 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 que susto te diste esto, no salga de su casa en Halloween Hoy le vamos a fundir la luz Uh, 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 sabato 31, jurao no se salva uno Ando con el resculito, weiner, weca, weinco, no sabandijo Hace un weekend, el weaham me dijo que el sabato 31 sacara los legales Dijo, pero sin problema, que problema, yo lo acabo Cuando aprecio el gatillo del rifle, coge huevo y me hago Soy el tronco, papi, pa' el celu yo no ronco Si te pillo en la calle, te voy al vertido, tronco, tronco Hasta que ustedes le van a un cojone Cantan como Shakira, más secreto el campone Y ayer son al cabrón, llamen a Jaime, cabrones Papi, dele, par de canciones This is the motherfucking remix Esto es Esto es un remix A lo bien cabrón Secret Family Noche de misiones Metiéndole este rol en las canciones This is the Secret Family Con Rock Wilder O'Neal Ya tu sabes, papi Esta es la familia En Slow El personaje viene el 13, Brother Lee La Catastrofe Delirio The only Nosotros somos los duros, man Magical Ray Mira papi Yo llevo nueve años con el Bolívar Pompire Oíde El compositor de compositores Usted no tiene ninguna cuarenta Si usted no tiene ni un cortaguña Bobolón Los vienes de hermano Los tíos de Tarquea Nosotros somos fieles No le inspiramos a nadie, oíde Tu película yo la sé Jeje No me la haces enmascararte Ja Ya tu sabes Rum Rum El hincha Transformer Dile que estamos activados En M.H. y Las Dahlia Pepi, El Mapa Nosotros no nos dejamos, oíde Bobo Criado Jajaja Remix En Sobra La Catastrofe Ya already know what The Remix What? When we do the Remix, we do it What? You See? and A Let's Play Coco Gracias.